...realizarse un video en el que se puede ver que está empujando a su esposa Adri Latina. Esa es porque nunca me has dejado. Esa es la típica. Coges, empujas a la novia, huevón, la mandas por allá a conocer peregrina de un esponjón. Y después, Dios, es que todos cometemos errores. ¿Vio ese marido influencer que le metió que hijueputa empujón a la novia? No. ¿Cuál? Uy, qué chima, a mí me gusta mucho ver esas cosas. Donde sale una persona volando, huevón, o algún herido. Uy, papi, eso es de ley que hay que verlo. Pasá, pasá, pasá. Pasá de aquí, güey, puta pechero. Yo quiero ver esa vuelta, yo la quiero ver. A ver. Wikilos, excelente. Cancelan a TikToker Carlos de Trempugaros, podría a su esposa. Ay, marica. Buenas, gente, ¿qué tal, cara? Ah, es este marica, huevón. Uy, pero es que el contenido de este marica es una asquerosidad. Con todo respeto. No, con ningún respeto, huevón. Este contenido de este man es horrendo, huevón. ¿Quién p***a ve algo así? A este man no tiene que seguir puro niño de tres años. No me importa, huevón. A mí Carlos siempre me dice. Bro, puede ser un poquito más decente a la hora de hablar de un influencer. Imaginen que nosotros teníamos una publicidad, creo que... Bueno, no voy a decir marcas, pero teníamos una publicidad con una bebida. Digámoslo así. Y en la publicidad era con Juan Guarnizo. Entonces, si tú vas a la publicidad y Juan dice. No, con ese man yo no trabajo. Hasta ahí llegaron los millones, ¿me entiendes? Que este marica, por ejemplo. Sea como sea. Teniendo ese contenido tan asqueroso, huevón. Lo sigo diciendo. No me importa no trabajar con él nunca. Es que la verdad no me interesa. Prefiero pegarme un tiro antes de hacer esa barbaridad. Las marcas no sé por qué buscan gente así, huevón. Las marcas por qué buscan a alguien así, huevón. Con ese contenido tan horrendo. Entonces, yo digo esto de este man. Este man después me coge la rabia. Vuelvo a aclarar. No me importa un c***o si el marica me coge la rabia. Yo quiero que el man tenga claro que el contenido de él me parece una rep***a verga. Y no me gustaría en ningún momento, en ninguna ocasión. Tener una relación con él ni acercarme ni démelo. Y si es un personaje, me vale una p***a verga. También si es un personaje. O sea, el asco tan grande que a mí me da esto, huevón. Es impresionante. Listo. Aclarando eso. Ahora sí vamos a ver el video. Cancelan al tiktoker Carlos Feria. Tras viralizarse un video. En el que se puede ver que está empujando a su esposa Adri Latina. Ah, no. Pero... Bro... Eso es normal, huevón. Yo también de vez en cuando cojo a mi abuela así en la sala. La otra vez llegué yo todo relajadito, huevón. Y es que... Va a comer y yo sí me subí. Es que sopa uyama. Sopa uyama con una lona de la tarde. Me tocó meterle su sendopantengui. Pa' que aprendí. Vamos a ser sinceros. Hablando serio de este tema. Nosotros no tenemos la culpa de ser más fuertes. Ya. Problema solucionado. Nosotros no tenemos la culpa de tener tanta fuerza. Y listo. O sea, la culpa es de nosotros por tener fuerza o la culpa es de ella por ser débil. Hablemos bien, hablemos claro. En realidad, cucho, nosotros no controlamos nuestra fuerza. A ver, dígame. Vamos a hablar aquí entre en serio. ¿Tekin es la culpa? ¿De nosotros por ser fuerte o de ella por no aguantar el golpe? De ella. Ahí está. Toda la gente está apoyando. Mentiras, tontos. No me vayan a afunar. No me vayan. No me vayan a afunar. No me vayan a afunar. No quiero un space en Twitter. Por favor. Últimamente las babies. Ey, con todo. Con todo. De todo corazón. Últimamente las bebés, huevón. Están bien lindas. Se lo juro. Ustedes no saben, cucho, cómo las mujeres están apoyando mi canal. Estoy tan feliz con eso. O sea, las babies están incorporando, huevón, a nuestro humor. Eso me tiene muy contento. Me tiene muy feliz. Y nosotros como hombres tenemos que proteger a nuestras bebés. Las mujeres hay que protegerlas, huevón. De buena. Este marica no. Hay que meterle el sustico, no. Este marica se vería muy lindo con los tatuajes andando por el río Medellín, no. Uf. Digo que se vería pintoso ese marica y al dar un bollo, huevón, tocándole las uñas. Estaría durísimo. Muchas personas al ver dicho video comenzaron a cancelar al TikToker que ya lleva más de 39 millones de seguidores en TikTok. Y también comenzaron a grabarse videos en el que se puede ver que están dejándolo de seguir en todas sus redes sociales. Por otra parte, el TikToker salió a hablar en sus historias de Instagram mediante un comunicado. Hoy es un día muy du... A ver... Voy a mirarlo. Este marica quedó mi huevón. Vamos a ver a Carlos Feria. Carlos Feria. Siete millones de seguidores. Amado Dios, sé que no soy perfecto, pero gracias porque nunca me has dejado. Es la típica. Coges, empujas a la novia, huevón, la mandas por allá a conocer peregrina de un esponjón. Y después, Dios, sé que todos cometemos errores. No, ya. Parce que cuando usted comete un error, diga, Dios, gracias por todo lo que me has dado y por nunca abandonarme. Esa es la clásica. Con eso arreglas todo, bro. Nuestro único refugio en este momento es Dios. No, no, no. Parce. No, no. No, no, no. Marica. Cucho, yo conocí una pareja. Oye, historia real, huevón. Se lo juro que es que no me acuerdo quién fue la que me contó esta hijueputa historia, cucho. Era una amiga mía que me presentó una pareja, literalmente. Que eran así. Después me contó una historia de ellos. Y era que la vieja era una vieja muy, muy cristiana. Y el man era un bandidote. Entonces el man cogía y se culiaba y le era infiel a la vieja. Y después el man en la noche rezaba con la novia pidiéndole a Dios que el diablo dejara de metérsele para que él siguiera haciendo eso. Y a la vieja le valía una hueva. La vieja decía como que ya, tranquilo. El diablo se está apoderando de ti, pero no va a volver a suceder. Y siempre, siempre, o sea, estamos hablando de que pasaba muchísimo. Y la vieja me contaba que eran miles de infidelidades, perro. ¿Qué es esta verdad, huevón? Las mujeres, ¿por qué se dan cuerda así de, pues? Una polla como esta, chao. Es un despacho. Tiene que despacharlo, huevón. En el momento que tu pareja medio te toque. Eso va para todas las mujeres, huevón. En el momento que tu pareja medio te toque. Es que no te tiene que tocar, huevón. No te tiene que tocar absolutamente para nada, gonorrea. Lo despachas. Ni un empujoncito. Nada, 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 huevón. Cucho, nada. El marica que hace eso va para más, va para más. Vean lo que le pasó a Magix, por ejemplo. Ustedes conocen a Magix. Magix empezó así, huevón. Y al final el novio, cucho, le rompió un riñón. Ella está haciendo un riñón gracias a que el novio le metió un higueputa traque que le dañó un riñón. Eso no, eso, eso. Marica, yo creo que hay un punto, huevón, que chao. Una persona puede cambiar el curso de la historia. ¿Cómo que con este mundo? Dios nos levanta y nos hace otros. ¿Es en serio? O sea, el marica de una fue a la iglesia después de hacer la grosería. Yo no puedo creer. Gracias, amigos, hijas y esposas. Aunque el mundo quiera que me dejen solo, ustedes solo me brindan el apoyo. Y lo mejor es que creen en mí. Son momentos duros y aquí es donde me doy cuenta quiénes son los que están conmigo. Parce, pero es que es descarado, perro. Hazlo bien, es descarado, huevón. Vean, yo soy muy amigo y tengo amigos reales que los quiero mucho, bro. Pero yo me llego a dar cuenta, por ejemplo, un amigo mío bien cercano que Juanes. O alguno de los que ustedes conocen, Pelicanjer, que lleva intentando crecer en redes mucho tiempo. Por ejemplo, Peligüe, huevón. Llega a empujar a Sarai así, huevón. Uy, perro. Ya. Hace manique cancelado durísimo y se le viene la de Troya. Y ahí no es quién es real y quién no. Ahí es chao rotundo, huevón. ¿Cuál es el visaje? Yo quiero que entiendan algo. Primero. Es un video. Parce, créalas. Esto que voy a decir, huevón, es en serio. Es un video donde está grabado en la casa de él. Y esta gente hace lo que sea, huevón. O sea, literalmente, lo que sea, solo porque hablen de ellos, huevón. Pero en serio, lo que sea, parce. Si ustedes supieran, huevón, lo que yo he visto, maricas, de que estuve en las redes. Yo digo, parce, a lo bien vos hiciste eso, huevón, para crecer en las redes. Y a mí se me hace muy higueputa que haya pasado eso y que la vieja esté con él compartiendo el momento. ¿Me entiendes? O sea, yo siento más fácil que puede ser que si fue algo planeado. Diría yo, huevón. Porque es que, marica, ese es el contenido de esta gente. No, pero que, bueno, rama más suave. No, que es en serio que sacó un tema, huevón. Ese Carlos Feria Music, ¿qué es esto, huevón? No, no me imagino a este higueputa cantando como que putowski, huevón. Lo que me da rabia es que esta gente está tapada en la plata, huevón. Es lo que me da más rabia, me da, huevón. Qué pereza que la gente así tenga plata. O sea, a mí me encanta. Yo sé que está mal desearle el mal a alguien, pero qué chimba que esa gente aguantara de hambre, no. O sea, para que por tener tanta hambre no les dé tiempo para hacer esos videos. No sé, algo así bien pirobo. No, parce, ya te pasaste. Uy, marica, huevón. Uy, marica, ahí se sintió muy mal, huevón, por lo que acabo de decir. Ya, bro, no, tampoco hasta allá tienes toda la razón, sí, sí, sí. Tienes toda la razón, bro. Hoy, hoy voy a terminar junadísimo, huevón. ¿Quién te mandó a buscarme otra vez? Si le preferíte a él antes que a mí, de mí te hurlabas. Dime pa' qué quieres volver, si por ti ya no siento nada. ¿Qué gonorrea cuando no escuchara a alguien escuchando esto? No. Hace dos días. Yo digo que eso también pudo haber sido una publicidad ni la hijueputa para esta canción. Muy raro que este gonorrea no pegue un hijueputa a tema, cucho y quiera... Eso fue una publicidad pa' esa. Sí, yo también creería eso. Mejor que la de Cosio, sí. Uy, pues que yo no sé, Cosio, ¿qué le está pasando? A Cosio le está dando menos calambre en esa lengua. Con todo respeto pa' Cosio. ¿Qué más? Ey, estoy cotizadísimo a ver esto. Esto es algo que pasa... Pues, muchas veces, a nosotros se nos... Esto es algo que pasa muchas veces, ¿sabes? En cualquier momento puede llegar tu marido y te empuje ahí suavecito en la sala. Esto es algo que pasa... Pues, muchas veces, a nosotros se nos filtró ese video. Estábamos en un evento, a mí se me pierde el celular. Y bueno, este video se filtró. Eso fue hace mucho tiempo. Yo ya perdoné a Carlos. Yo amo a Carlos con todo mi corazón. Para mí... O sea, él sabe que fue un error y yo... Marica, en la mente... Dios sabe que está conmigo en este momento. La gente que no me apoya es porque no cree en Dios. Sí, se los vi con mujeres y todas las personas que me están viendo. Yo decía, mi tía, que un hombre me toque, no... Me hubo dicho que pierdes para siempre. Y fue lo que pensé en ese momento y lo que iba a hacer, pero... Pero Carlos me pidió perdón y me lo pidió de corazón. Y he visto como Dios ha hecho una obra de él. Y todos, todos necesitamos a Dios. Todos cometemos errores. Somos seres humanos. Así es que todos necesitamos a Dios. ¡Qué puta! La gente me conoce como el chamaquito. Saben que yo tengo un estilo exquisito. Quizás por mi actitud me odien los pibitos. Pero yo ya tengo mi futuro escrito.